Diablo, no falla no Diablo, no falla no Vamos allá, vamos allá Vamos a ganar la otra Tenemos gente en hardware Tenemos gente en strong El strong, el de hardware Ay, si Ay, ay, pidieron un hora Casi los peinos Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos a chimear Diablo, no falla no Diablo, no falla no Lo tumbé, pero la zona me va a matar Si, pero perdí mi Ah Toño, diablo, pues yo no lo vi Este pana, mira donde está Diablo La piz I want to fight Con mi cuñado no, manito Marcando a los demás ¿Está bien nosotros cayendo? Aquí, aquí Yo creo que hay gente de arriba Yo creo que hay gente de arriba Murió El de la casa de la vieja murió Vamos a tener que coger la hora de aquí Para mí mismo Ahí arriba Está tirado un ataque Le tiró un ataque ¿Qué? Vino otra de mí Vino otra de mí Mira, mamá Arriba la casa Arriba la casa Arriba la casa Mira Odio, odio este control, hermano Odio este control Yo odio este control, vale Diablo, te me la guío Diablo, te me la guío Atrás, atrás, atrás Mira un rato Ya,ohl ¡Uno algún sitio! Deja se! Deja se! Deja se! Deja se! Para mí para mí ¡Recha par aca! ¡Recha par aca! Come in Bacha bread Let me give winter want that Language ¡Cono, hombre! ¡Espáñenlo ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Diablo! ¡Como! ¡Como! ¡Párame, párame, párame! ¡Diablo, el crono! ¡No vaya superman, hombre! ¡Quédate con nosotros! Toma, toma placa, toma placa. Confía en mi, Robert. Confía en mi. ¡No confía! Están campeando. Están campeando. Yo lo voy a revivir ya. ¿De dónde están tirando, Jolly? De ahí. Yo lo voy a revivir, yo lo voy a revivir. ¿Dónde te necesito placa? Ahora sí, vaquea. Tranquilo, vaquea. Yo te cubro, yo te voy a cubrir de ahí. No me hagas valor de el dinero. Tené la tienda, yo lo tiro. Ven, ven, ven. Lo tiro de la tienda, lo tiro, lo tiro. Sí. ¡Bien hecho! No me dio tiempo para revivir. ¿Que, revivir yo tiré de humo? Ahora sés. Ya, ya, ya. ¡Sulleran la ventana de aquí! Ahh, la ventana de aquí. Sin placa, sin placa. Sin placas, sin placas. Abajos, abajo. A uno, abajo. No, no. Sin placa, esto. No es el dinero, aeróbil. Está ahí. Vosotros están abajo. Me aplaqueo, me aplaqueo. Atáguen la casita, de nada. Tranquilo. Tranquilo. Se ha tumbado, ya, ya. Hay uno dentro, hay uno dentro, hay uno dentro. Bueno, buenísima. 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 Buenísima.